Hoy nos encontramos aquí en Flow Good Music con una de las leyendas más grandes que ha tenido Panamá. Se puede decir que a partir de tu música, de todo lo que tú has hecho, la trayectoria que hemos visto a través de ti de hace muchísimos años, ha alimentado a muchos artistas hoy en día que hagan, que sean referencia, o sea, que tú seas referencia de lo que ellos hacen hoy en día. Gracias, gracias por la entrevista. Y bueno, sí, orgulloso de formar parte del movimiento y de ser una referencia para muchos artistas nuevos y también un artista ya que llevan tiempo en la industria. Comienzo de esta parte, te lo digo, porque llega un momento donde Regen Castro se encuentra en su mejor momento y a él le preguntaron por qué, si tú estás en tu mejor momento, quieres grabar con una leyenda o grabaste con una leyenda como Gafu Banto, él dijo que su admiración desde pequeño siempre fuiste tú. Cuando tú escuchaste esas palabras de un artista que sabe que ahora mismo se encuentra en la élite muy grande, ¿cómo te sentís? Al principio sorprendido, sorprendido porque no me la esperaba y después honrado porque lo que veo en Rayan Castro es que es un muchacho talentoso y muy humilde, es bien humilde, me pareció Rayan y no conocía de que él era fanático mío hasta que él mismo, cuando lo conocí, cuando en persona, me puse un video donde él estaba en un bus cantando, en un bus con una bocina cantando un tema mío. Y dije, wow, o sea, no es laca, no es laca, el hombre es fanático y un tema viejo mío de hace muchos años, entonces eso da a entender de que en realidad él es fanático mío y me cayó mucho mejor después de eso, la verdad, porque vi la sinceridad de él y como tú lo dices, no es cualquiera que en un buen momento va a hacer esas declaraciones ni va a aceptar eso. Porque por lo general siempre existe como que esa guerra de ego de los artistas, como que mejor se quedan callados y a él decir eso, fan, ¿sabes? Otra cosa que también me sorprendió en ese mismo junte, la colaboración estuvo, pero el Tomás, ¿cómo se hizo eso? Sí, bueno, yo creo que ellos trabajan juntos, ellos trabajan juntos, ellos me hicieron la propuesta, me hicieron la propuesta musical y el ritmo me llamó mucho la atención, yo ya conocí el trabajo de MAF también, un muchacho muy talentoso, yo tuve la oportunidad de conocerlo en San Andrés una vez y me uní, me uní al proyecto y me gustó mucho trabajar con ellos y si se da la oportunidad, espero colaborar nuevamente y hacer otra cosa a futuro. Mira, sabemos que Panamá siempre ha tenido unos momentos de subida, bajada, subida, bajada. Hay artistas que siempre han demostrado que son durísimos, que son magia, están pasando cosas buenas ahora mismo, pero también la otra cara de la moneda es lo que está pasando con Yapa. ¿Cómo tú ves lo que pasa con Yapa? En las redes han visto unos videos bastante, que no se encuentran en un buen momento. ¿Tú qué piensas cuando viste todo eso? Bueno, Yapa, el tema con Yapa es un tema bien sensitivo y delicado. Yo estoy convencido de que Dios tiene un propósito para Yapa, porque Él ha pasado por una situación bien difícil y está pasando y si todavía Él está aquí con nosotros, porque Dios tiene un propósito grande para Él. Yo creo que Yapa lo que necesita es un poquito más de dirección y centrarse bien y de soltar el personaje ya de Japanís. Él tiene que soltar ese personaje por un rato y de encargarse, de recuperarse al 100%. Y yo creo que ya estamos en esa recta, porque ahorita mismo Él está en una casa hogar que sí se están haciendo cargo de Él. Y yo creo que las cosas van a ser mejor para Él de ahora en adelante. Y estamos en eso. Cuando oíste el video, ¿cuál fue tu primera impresión? Yo siempre he tenido buena comunicación con Yapa y con la esposa de él, que es Vanessa. Cuando, cuando lo, inclusive te voy a decir algo que que eso no se lo hizo a mucha gente. El día que Yapa cayó en el hospital, que le dio el infarto, la primera vez que él cayó en coma, él estuvo en coma como un mes. Ese día que él cayó, ese mismo día en la madrugada, yo soñé con él. Yo tuve un sueño con Yapa, con él y la mujer. Yo tuve un sueño, un sueño extraño. Un sueño bien extraño. Yo estaba como en dos, tres lugares diferentes y yo aparecí en una discoteca y en la discoteca yo me lo encontré a él. Yo me lo encontré a él y yo salimos de la discoteca. Se formó como una pelea en la discoteca y nosotros salimos. Cuando íbamos saliendo fue que yo me lo vi saliendo de la discoteca. Que yo me di cuenta que él estaba en la discoteca. Y yo me paré a hablar con él y él estaba con la mujer. Salimos de la discoteca y en el sueño la que estaba corriendo peligro de vida era la mujer. Salimos de la discoteca y ella cayó en un hueco que había como con agua pero no parecía que estaba profundo y ya como que pisó y ya se estaba ahogando ahí mismo enfrente de nosotros. Ella se estaba ahogando y la sacaron y ya se salvó. Y después yo me levanté pero me levanté asustado. Me levanté asustado. Y en la mañana lo primero que veo en mi celular es que ya le había un derrame y estaba en coma. Eso fue algo que yo dije ¡Wow! Eso fue Dios. Me estaba dando como un aviso. Afu, otra preguntita y es que ¿por qué no estamos colaborando mucho con los artistas nuevos de Panamá? Yo sí he hecho colaboraciones he hecho colaboraciones con artistas panameños. La última que hice fue con con Yorkan que fue Jamaica. Antes de eso hice Se pegó en las redes. Sí, eso tuvo un buen resultado buena aceptación. Antes de eso hice algo con con Italian Somali y Yemil hice algo con Italian Somali con Somali y Yemil antes de eso hice con BCA también que no es tan nuevo pero es un artista relativamente que viene en ascenso también pero hay una nueva camada en Panamá que está que está de turno como le dicen pero ¿qué pasa? Siento que los pelados nuevos en Panamá no se están enfocando en el exterior se están enfocando solamente localmente y están usando un contenido demasiado explícito ¿entiendes? Eso tú no lo ves aquí eso tú no lo ves aquí los artistas nuevos están haciendo cosas comerciales porque ellos quieren salir de aquí con el afro con lo que sea pero algo comercial eso es lo que eso es lo que está careciendo Panamá está careciendo de dirección en mi opinión los artistas nuevos de Panamá están careciendo de dirección y entonces no se dejan dirigir tampoco porque tú le dices algo y ellos piensan que ellos piensan que tú quieres mandar en su carrera o que o no sé qué pensarán porque ya me ha pasado yo he tratado de darle consejo a dos que tres pero no copian no copian no copian no copian entonces o sea yo de que tienen talento tienen talento no sé porque talento de talento hay para votar pero no lo están canalizando bien y no se están y no lo están no lo están exportando se están enfocando solamente en el patio y y bueno a la no sea tarde para que cuando despierten puedan puedan todavía exportarlo pero como como se debe porque porque el 70 80% de las canciones que están haciendo esas canciones no van a sonar aquí en la emisora van a sonar en el underground tú la oyes en los carros en la disco quién sabe pero en la emisora no van a poner eso porque son muy son muy explícitos llega un momento donde empiezas a enfocarte también en los artistas de aquí hay artistas de aquí durísimos que han colaborado contigo también qué especial tiene Cartagena que tú digas guau guau aquí me gusta estar aquí los artistas de aquí graba con los de aquí mira desde que yo vine al evento de la playa ese de la mega de la playa mega 2004 2005 por allá abajo desde ese entonces hubo una conexión conmigo y con Cartagena bien fuerte bien fuerte y desde ese entonces yo cada vez que vengo aquí me voy con una con una bonita experiencia he hecho amistades aquí por la música que ha crecido bastante y siempre estamos en contacto no solamente cuando vengo acá sino que estamos en contacto todo el tiempo y y me siento parte de esta cultura de este movimiento yo sé que estoy en los corazones y en la mente de los cartageneros inclusive cuando cuando muchos panameños vienen acá a pasear a vacacionar me mandan videos me dicen oye estaba en Cartagena en la discoteca mire me mandan los videos y que oye tu música tú estás pegado acá que no sé qué que no sé qué que allá te pusieron en el cholón que estaba ahí que puso una lancha que no sé qué que estaba por la ciudad murallada estos muchachitos que andan improvisando también en la ciudad murallada cada vez que encuentran a alguien que dice en Panamá me meten en la improvisación sí yo eso me hace sentir orgulloso y y y contento porque se ve que que hay un legado que que tú sabes que he dejado y y eso es cuando uno hace las cosas bien y me siento contento por eso y y y y y y y i y Gracias.